Ya llora y anhela tener el cuerpo de mi hermano allá en Guatemala. Freddy se refiere a su hermano, Roberto Carlos, de 37 años de edad, quien el pasado 2 de julio, saliendo de su trabajo en San Francisco, encontró la muerte. Le di un paro cardíaco en la calle. Freddy ahora está batallando para poder repatriar su cuerpo debido a los costos. Lo más económico que tengo son de 10 mil dólares. Acudió al consulado de Guatemala, gobierno que tiene un fondo de repatriación de fallecidos y vulnerables. Sin embargo, aquí explicaron que el monto con el cual pueden asistir depende de si el fallecido tiene o no familiares en Estados Unidos. Si así es, la ayuda no puede superar los mil dólares. Si tienen familiares acá, no podemos pasar este límite de mil dólares. Si no tuvieran familiares acá, ya podemos hablar de una posible cobertura completa del fondo. A Freddy le dijeron que posiblemente podrían asistirlo con 500 a 800 dólares. Además de ser limitada, esta ayuda requiere tiempo para ser procesada, lo que puede tomar hasta tres meses. Ahora, una vez se autoricen los fondos, estos serán entregados directamente a la funeraria y no a los familiares. Al menos en su caso, Freddy dice que no es viable esperar tanto por esta ayuda de 800 dólares. Mi cuerpo estaría esperando acá, en la funeraria, y eso me generaría más gastos. Eso porque me genera como 200 al día por mantenerlo ahí en la funeraria. Es por eso que ahora su último recurso es que a través de una página de GoFundMe pueda recolectar lo que necesita. Estoy desesperado de ver a mi mamá, desesperada de tener el cuerpo de mi hermano allá en Guatemala. Y no puede ocultar su resentimiento ante el monto de ayuda que ofrece su país natal y los requisitos para entregarlo. Los que estamos fuera de nuestro país, pues a ellos solo le importamos cuando mandamos las remesas. Sin embargo, el consulado explicó que reciben a diario este tipo de solicitudes y hacen lo que pueden. Este fondo aplica para todos nosotros, para todos los consulados. Imagínate todos los casos que suceden en frontera. Es decir, esa es la limitación que también tenemos. Por ahora, la mamá y los hijos de Roberto Carlos siguen esperándolo para darle su último adiós. Tengo la fe en Dios de que voy a juntar el dinero para que no se retrasen más el cuerpo de mi hermano acá. En San Francisco, Pilar Niño, Noticiero Telemundo, 48.